¿Alguna vez has percibido rostros o formas humanas, incluso animales, en lugares inesperados? Por ejemplo, en la forma de una ventana, de una puerta, o de una nube. A este fenómeno se le conoce como pareidolia. Y es cuando un estímulo vago y aleatorio se percibe erróneamente como una forma reconocible. Esto debido a un sesgo perceptivo. Curiosamente, el otorgarle funciones o expresiones humanas a los objetos hace que se genere un sentimiento de apego subconsciente hacia ellos. Esto ha sido ampliamente utilizado en la industria automotriz. Sin embargo, no es el único campo donde se ha llevado a cabo. El mundo de los videojuegos también ha incursionado en este terreno con la creación de personajes con características humanas. Sin embargo, estos, a pesar de la aceptación que se tiene por seres que tienen características humanas, se ha caído en un fenómeno llamado el valle inquietante. Este consiste en la generación de un sentimiento de desagrado e incluso de asco. Ya sea, por ejemplo, en la forma en la que se mueven los labios o hacia la gesticulación en general de estos personajes ficticios. Esto se ha visto en diversidad de juegos y películas. Puede que incluso ya te hayas encontrado con el valle inquietante en algún momento. Quiero decir, muchos probablemente recuerden al Sonic exageradamente antropomórfico de los primeros trailers de la película del 2020, así como la inquietante apariencia de los personajes de la adaptación cinematográfica del musical Cats en el 2019. Quiero decir, miren eso, tuve pesadillas luego de esa película. Pero bueno, volviendo al área de los videojuegos, la situación no siempre fue muy alentadora. A lo largo del tiempo se pudo ver cómo los videojuegos caían repetidamente en el valle inquietante, llegando a diseñar personajes que podrían ser considerados hasta perturbadores. Y es que, desde hace mucho tiempo, los videojuegos se han esforzado en crear personajes demasiado hiperrealistas. Sin embargo, hemos visto cómo constantemente fallan en el acto, creando personajes sumamente inquietantes. Como ejemplo de esto, en 1997 encontramos el juego Fallout o incluso el Fallout 2 de 1998, videojuegos de rol táctico basados en un mundo post-apocalíptico en el cual, tarde o temprano, tendrás que hablar con algún personaje, en cuyo caso verás una pantalla enfocada en su rostro y... esperemos que puedas dormir esa noche, por lo menos. Posteriormente, pasados los años y la continua aparición de juegos, seguiríamos viendo este efecto, aunque tal vez en una menor medida. Por ejemplo, en el 2010 y el 2015 tendríamos la llegada de Heavy Rain y Until Dawn, respectivamente. Ambos juegos, en los que controlamos a varios personajes y, si bien trataron de verse más realistas, no consiguieron terminar de encajar del todo, ya sea por sus movimientos o expresiones faciales muy poco naturales. Y, acercándonos aún más a épocas actuales, podemos encontrar el Mass Effect Andrómeda del 2017 con problemas similares en la animación y las expresiones faciales algo extrañas. O incluso, tan solo en el 2021, pudimos apreciar las incómodas animaciones del videojuego eFootball 2022. En serio, me estoy preocupando por la salud de estos personajes. Debido a esta constante universal que parecía ser la aparición de rostros inquietantes, muchos empezaron a creer que, tal vez, nos veríamos condenados a vivir con este fenómeno para siempre y que nunca lograríamos superar la barrera impuesta por los escalofriantes rostros que intentan ser humanos, pero no logran serlo. Sin embargo, ¿resultó esto realmente así? Probablemente ya conoces la respuesta. Como hemos visto, a lo largo del tiempo, la gesticulación adecuada y las correctas expresiones faciales simplemente no se llevan con los videojuegos, lo cual es sorprendente, pues ya que desde los años 30, el campo de la animación tiene esto más que dominado, sacando obras como Blancanieves, Pinocho y Cenicienta, las cuales, a pesar de ser de las primeras películas animadas de Disney, cuentan un apartado visual que ha logrado mantenerse muy bien a lo largo del tiempo, algo que, en los videojuegos, solo digamos, es más complicado. El porqué de esto tiene una explicación fácil, y esas son las limitaciones en hardware que poseen las consolas. Mientras que las películas son una serie de imágenes con sonidos de fondo, los juegos son una serie de imágenes con sonidos de fondo, claro, los cuales podemos controlar hasta cierto punto. ¡Oh, Dios mío! ¡Una paradoja espacio-temporal! Y esto es lo que supone una gran carga en el hardware en comparación a sus amigas del séptimo arte. Precisamente por este motivo es que durante mucho tiempo, una gran cantidad de empresas importantes concentraron sus esfuerzos en otros aspectos, como la jugabilidad, la narrativa y otros aspectos del entorno gráfico, enfocándose en algo no tan realista. Sin embargo, el realismo en este medio siempre llama la atención. ¡Dios, qué buenos los gráficos! Motivo por el cual siempre hubo intentos por superar esto. Uno de los más relevantes fue la utilización de actores reales como personajes en este medio. Unos ejemplos podrían ser tanto Elliot Page como Ian Carlos Esposito. Pero esto no salió completamente bien, es decir, las mejoras fueron considerables, pero aún faltaba algo. Y es ahí cuando desde el mismísimo infierno, llegó Dante. El protagonista de la famosa franquicia de Cazademonios, conocida como Daryl McRae, que lleva robando el corazón de los jugadores desde el año 2001, ya que desde su primera entrega siempre ha dado un gameplay trepidante y una historia emocionante, cualidades por las cuales se convirtió rápidamente en una de las franquicias más queridas por todos los jugadores hasta la actualidad. Así que con la llegada de su quinta entrega en el año 2021, siendo también el cierre de la franquicia, simplemente sus fans no pudieron quedar más satisfechos. The Bill Murray 5 sin duda marcó un hito en la industria, ya que no solo no usaba como modelos actores reales, sino que ha logrado un nivel de detalle sin lugar a dudas sorprendente y que será muy difícil de sobrepasar en el futuro cercano. Al menos con lo que a generación de rostros originales como completamente expresivos, se refiere. El baño inquietante no solamente ha afectado a la industria de videojuegos, también se ha visto afectada a la industria cinematográfica, en la cual el uso de la edición de personajes van hasta los extremos de hacer ediciones computarizadas a los gestos y aspectos de algunos actores del elenco. Tal es el caso como en el filme La Liga de la Justicia, donde el actor que interpreta a Superman se encontró grabando otra película donde debió ser parte de su barba. Por ende, la producción de La Liga de la Justicia debió retirar dicha barba con edición computarizada. Este efecto fue evidente en varios clips de la cinta y generó cierto desagradar a los espectadores. De igual manera, en el filme Inteligencia Artificial se usó CGI para que el rostro de David se desfigurara y comenzara a derretirse mientras comiera real. A partir de estos avances, ¿qué nos puede deparar el futuro de la industria del entretenimiento? ¿Quién sabe? ¿Puede llevarnos a grandes cambios en el mundo cinematográfico? ¿Puede llevar a cambios en los actores, que prefieren más sus voces, además de sus expresiones faciales? Esto puede llevar a un gran cambio. Sin embargo, puede ser también asistentes virtuales, asistentes robóticos con un rostro diferente. Pero no sabemos al final qué deparará ante todos los grandes cambios que se van a aproximar. Videojuegos como Devil May Cry 5 demuestran que los desarrolladores japoneses y la industria en general aún tienen mucho que ofrecer en el diseño de personajes y el aspecto gráfico, así como en el sector de los videojuegos en general. Sin embargo, es innegable que el mercado estadounidense tiene una ventaja económica que le permite estar a la vanguardia de muchas industrias.